Y para la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran banda Díaz Perú. Y para la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires. Y para la señora Lupita Mendoza y Linda García, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires. Y para la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires. Y para la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires. Y para la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires. Y para la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires. Y para la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires. Y para la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires. Y para la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires. Y para la gran provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, la gran provincia de Buenos Aires. ¡Muy ganchería! ¡Señora Nerida Comaría! ¡Baila! ¡Baila! ¡Eunostro Rojas! ¡Por Carhuapampa! ¡Una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Así, así! ¡Una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Así, así!